Buen día, buen día. Sí, continuamos con sol y calor, pero no tanto como estos últimos días. Hoy la máxima llegará a 32 grados con baja probabilidad de lluvias, ya que prepararnos mayormente entre miércoles, pero mayormente el jueves, la llegada de una nueva banda frontal, un frente frío que, bueno, va a estar incrementando la velocidad de los vientos, un refrescamiento, no se emocionen, muy ligero, muy ligero. No como el fin de semana. No, no, no. Solamente va a estar teniendo el incremento de la velocidad de los vientos y también el descenso en el termómetro, pero esta sí va a estar acompañada de tormentas matinales. Este va a estar un poquito más fuerte, pero recuerde, se llama frente frío y a través de las redes sociales la gente se emociona, pero no, no, vamos a estar amaneciendo con una temperatura mínima entre los 21 y 22. Si en diciembre y enero no hizo frío, menos ahorita. Menos ahorita, así que, bueno, pero como quieras agradece el refrescamiento, aunque sea poquito, se agradece aquí en el sur de nuestro estado, ¿no? Adelante con el detalle. Buen día a toda la República Mexicana que nos ve en el canal 628 de Local News de Sky, con mucho gusto, los saludo como todos los días. El canal 3, el canal de Familia Mantensa y por qué no a todo el mundo a través de Facebook Live, ahí puede estar pendiente de nosotros, no solamente en su televisión, sino en su tablet, en su celular, en su computadora, en todas partes estamos con usted. Vamos a ver qué pasa al momento en la República Mexicana, continúa esta circulación de alta presión dominando gran parte del norte-noreste de la República Mexicana. Desde Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, un termómetro muy, muy cálido, baja probabilidad de presencia de precipitaciones todavía el día de hoy, martes, y ligeramente mañana, miércoles. Mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones, pero mayormente hacia el jueves. Un cielo de parcialmente nublado a mayormente despejado. Hoy, los vientos que se van a estar registrando en nuestra zona sur de Tamaulipas van a ser de componente sureste, en velocidad entre los 25 a 35 kilómetros por hora. Condiciones favorecedoras, nada que preocuparnos, un termómetro cálido, pero dentro de lo que cabe agradable, 32 grados, ya es un respiro posterior a los termómetros tan cálidos, bochornosos, que estuvimos resintiendo en nuestra zona. Tenemos una línea de vaguada convergencia que se extiende desde el norte, en Chihuahua, hasta llegar al occidente y centro de nuestro país. Todo esto trae baja presión e inestabilidad, incrementando y desarrollando nubosidad a lo largo de su eje, incrementando la probabilidad de precipitaciones, sobre todo vespertinas y nocturnas hacia la zona central, y muy ligeras y dispersas hacia la noche madrugada en la zona norte de nuestro país. Costa del Pacífico, sol radiante, termómetro cálido, baja probabilidad de presencia de precipitaciones. Hacia la península de Yucatán, Golfo, Eitzmo, Etehuantepec, algunas precipitaciones se van a estar registrando durante la tarde-noche del día de hoy, lo cual va a estar generando bochorno para la mañana del miércoles, sobre todo. Aquí vemos el frente frío semiestacionario, el número 44 de la temporada, que se espera que empiece a afectar, incrementando la velocidad de los vientos y también interactuando con esta línea de vaguada-convergencia hacia la zona, específicamente hacia la zona de la península de Yucatán, para las próximas, aproximadamente, últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana. Esta interacción va a estar generando una estabilidad y probabilidad de precipitaciones importantes. Recuérdelo, en la madrugada, estas lluvias pueden estar acompañadas de tormentas, o sea, actividad eléctrica en el noroeste, península de Baja California, Sonora, sol radiante, baja probabilidad de lluvias y un termómetro muy cálido en algunas zonas, superando hasta los 40 grados centígrados. Sinaloa, condiciones similares, sol, muy poca cobertura nubosa, hay que protegernos de los rayos ultravioleta, hay que evitar las afectaciones con respecto al sol y calor. Recuerde que no solamente hay que ponernos protector solar para ir a la playa, ya es necesario, por la afectación de la capa de ozono, es necesario que usemos diario un protector solar para no ver estragos en nuestra piel. Recuérdelo, también hay que hidratarnos muy bien, utilizar ropa fresca y en tonos claros, como merecimos el día de hoy en nuestra zona sur de Tamaulipas. Al momento, el termómetro está alcanzando una temperatura de 23 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad de un 80%, punto de rocío 19 grados centígrados, oleaje con altura estable de 2 a 3 pies y puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos en total y completa calma, pero ya le dije, durante el día va a ser de 25 a 35 kilómetros por hora de componente este, sur, este, sur, sureste. Pero si vamos a ver que estable en los 1,013 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito y vimos el orto aproximadamente a las 6 de la mañana con 58 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 19 con 58 minutitos. Si tiene alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo, fácil, síganme en mi cuenta de Twitter y de arroba marseunda, así de fácil, arroba marseunda. Y ya sabe que en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo por eso alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que esté en información ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Falta una sección más del pronóstico del tiempo donde va a proporcionar los datos específicos de las condiciones para estos próximos tres días. Recuerde, va a cambiar el tiempo. No se la puede perder. Aún hay más aquí en Punto de Vista. Buenos días. No se vayan. Por la seguridad de tu familia. Condiciones para estos próximos tres días. Yo ya le había adelantado que va a cambiar el tiempo. Por lo pronto, el día de hoy, una máxima que oscilará entre los 32 a 33 grados con un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones baja entre un 10 a un 15%. Para el día de mañana, aumenta hasta un 40. La mínima se mantiene en los 26 grados centígrados. Máxima de 33. Y atención, porque estas lluvias matinales se prevé que pudieran estar acompañadas de tormentas, o sea, actividad eléctrica. Para el jueves, ahora sí. Ya se espera el impacto directo de una nueva banda frontal. Pero no hay que alarmarnos. Se va a incrementar la velocidad de los vientos con este frente frío, alcanzando rachas entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Tormentas matinales igualmente y ya desciende el termómetro alcanzando una mínima de 21, máxima de 29 y probabilidad de precipitaciones de hasta un 80%. Para el viernes, nos recuperamos con un cielo parcialmente nublado totalmente despejado y soleado. Máxima de 30, mínima de 21 y probabilidad de lluvias casi nula en un 10%. Hasta aquí la información del pronóstico, pero no se vayan, no hay más aquí en Punta de Vista. ¡Suscríbete al canal!